La nena viene a casa, la nena viene a casa, y la nena viene a casa, y se la oye. O sea que los dados ven lo que se le da en la casa, que lo comen bien. O sea igual, este come, no sé, igual se le da en la casa.